¿Qué pasa con el hospital central? Por el momento nosotros lo hicimos como piloto porque es el de más alta concentración de nacimientos y obviamente que ustedes deben entender que todo esto lleva infraestructura, infraestructura que cuesta dinero, entonces por lo pronto no tenemos el hospital central, pero a futuro pues es mi idea de que se vayan guiando el resto de hospitales, por ejemplo el del niño y la mujer y luego hacia el interior del estado. Se necesitaría solicitar presupuesto para el próximo año. Así es. ¿Por qué forma parte de la dirección de registro civil? Vamos, a eso le tendería, ya se le solicitaría que hiciera ese trabajo. Las reglas ahorita de operación del nivel nacional aún no las dan, nada más fue la impusión oficial el 22 del mes pasado de que se iba a hacer ya este proyecto, se iba a hacer ya en realidad para toda una república. ¿Por qué ustedes estarían esperando precisamente esa dirección de operación para ver cómo va? Sí, para los días, pero nosotros ya lo tenemos así. Gracias. Gracias.